del equipo independiente del Valle. Ya se prepara. En tal virtud solicitamos gentilmente a las de los señores de asambleístas ocupar su respectiva curul. Muchas gracias. Entonces vamos a escuchar al señor Junior Sornosa, representante del equipo independiente del Valle, dentro de este reconocimiento que se ha desarrollado en el pleno del parlamento ecuatoriano, la entrega de estos reconocimientos a cada uno de los jugadores, equipo técnico, y directivos, por supuesto, también, así como también la entrega de la condecoración y el reconocimiento por supuesto al estandarte de la institución deportiva, la condecoración al estandarte del Club Independiente del Valle. Vamos a escuchar entonces en este momento la intervención del señor Junior Sornosa, representante del Club Independiente del Valle. Buenas tardes con todos. señor doctor Virgilio Saquicela, presidente de la Asamblea Nacional, señora Marcela Holguín, primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional, señor Darwin Pereira, segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional, señoras y señores asambleístas vocales del Consejo de Administración Legislativa, señoras y señores asambleístas, directivos, cuerpo técnico y jugadores de Independiente del Valle, en nombre de todos mis compañeros, cuerpo técnico, queremos agradecerles por este noble reconocimiento que nos están brindando hacia nosotros como plantel, nos sentimos muy orgullosos, queremos agradecerles de todo corazón, para nosotros un honor, un placer enorme estar acá en la Asamblea Nacional, compartir con todos ustedes, entregarles los trofeos que hemos ganado, así que bueno, agradecerles y muchas gracias por todo. Aplausos